BMW acaba de lanzar dos Megascooter al mercado, que aunque internamente puedan parecer idénticos, tanto estéticamente como a nivel de comportamiento son completamente diferentes. El BMW C650 GT es, como sus propias siglas indican, un scooter gran turismo enfocado para aquellos conductores que les gusta realizar de vez en cuando largos desplazamientos pero no quieren renunciar a un vehículo para el uso diario por ciudad. Su propulsor, un bicilíndrico de 60 caballos de potencia, mueve con soltura el conjunto a pesar de que no se trata de un vehículo ligero, ya que en la báscula arroja más de 260 kilos con todos los llenos. Sin embargo, una vez en marcha, el peso no es para nada un inconveniente y se ha mostrado sorprendentemente ágil tanto en ciudad como en carretera, con un comportamiento soberbio y una estabilidad fuera de toda duda. Cómodo y amplio tanto para el conductor como para el pasajero, es un auténtico devorador de kilómetros, con una gran autonomía que incluso nos permitirá curvear de forma alegre sin preocuparnos de rozar con el caballete en cuanto forcemos un poco el ritmo. Posee dos guanteras detrás del escudo principal para dejar pequeños objetos como el teléfono móvil, las llaves o la cartera, mientras que como opción puede incorporar un paquete que incluye puños y asientos calefactables, además de luz diurna delantera LED para aumentar la visibilidad y sensor de presión para los neumáticos. Debajo del asiento hay espacio para guardar dos cascos integrales y de serie equipa pantalla eléctrica regulable en altura con la que el confort en marcha está completamente asegurada, además de frenos con sistema ABS. El BMW C600 Sport, sin embargo, busca un tipo de gente muy diferente. Su estética mucho más afilada le confiere un aspecto más dinámico, aunque también un tamaño más reducido. Esto hace que los conductores más altos puedan llegar a golpear el manillar con sus rodillas. El asiento está más elevado, mientras que el manillar más bajo nos obliga a adoptar una postura deportiva que transfiere más peso a la rueda delantera, algo que se nota especialmente entre curvas, donde la BMW C600 Sport es más ágil que su hermana GT. El conductor sigue adoptando una posición muy cómoda, al igual que el pasajero, que dispone de estriberas en vez de plataformas para los pies. Ambos son tratados con mimo y disponen de las mismas opciones que el otro modelo. La pantalla en este caso es regulable manualmente. Como novedad, BMW ha patentado el sistema FlexCase, que permite guardar dos cascos integrales cuando el scooter está parado sobre el caballete. Solo tenemos que librarlo mediante un pasador para multiplicar el espacio bajo el asiento. BMW aterriza en el mercado de los scooters muy fuerte, con dos productos destacados que seguro quedará que hablar en los próximos meses. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.